¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sally Flores y bienvenidos a un nuevo video más. Hoy les voy a contar que llevo 8 meses. ¿No hay una canción de 8, verdad? Así como, 8 mesecitos, es mi octavo mes. 8, 17 años, es mi primer octavo mes, tiene 8 meses, ¿no? ¿Verdad? Ok, no. Quiero empezar diciendo que siento que antes decía, ya es 15, no, ya es 15, no, todavía no, ya es 15. Y, o sea, siempre quería ver como el 15 para ver si había cumplido y hacer un video y ahorita es como... ¡Ay! Ya es que, o sea, todos los meses que, o sea, como 3 meses atrás se me ha pasado hacerlo y es como... ¡Ay, se me olvidó! O sea, no sé, es raro, como que ahora te fijas en la fecha y llega muy rápido y de repente es como... ¡Ay! Ya es 15, no puede ser la quincena. Pero bueno, que en este momento de mi vida... ¡Auch! De mi vida, siento que se siente en la casa una dinámica familiar, como que ya salimos más, convivimos en la noche. No sé, es raro, pero fue como por cuestiones de trabajo de mi familia. Entonces ahorita ya es como que están más en la... ¡No sé! Como que están más centrados en la bebé y la bebé está como que para arriba, para abajo, hace cosas preciosas. Que entonces como que convivimos más, salimos juntos, vamos a las tiendas y es muy padre. A mí me llena el corazón eso. Siento, no estoy segura, no le he preguntado a nadie, pero como lo que estoy sintiendo y ahorita siento que por eso a veces muchas offers se extienden. Porque ya todo se acomoda en su lugar, ya siento que te dejan de doler varias cosas, como que no sé. No sé, no sé, como que ya te acostumbras, te acostumbras. Creo que ahorita estoy muy acostumbrada a lo que tengo y todo eso. Entonces es como, ah, pues otro año, no pasa nada. No sé, o sea, si tú eres súper y a lo mejor por eso lo hiciste, ahí échame un chisme y dime si estoy bien o si estoy mal. La rutina, amigos, la domino. Yo la domino. Bueno, como me hicieron la pregunta en Instagram una vez que si era muy difícil cuidar bebés y no, siento que yo era la que me presionaba mucho porque, no sé. Si me pedían arreglar el closet, yo era como, todo por colores y por tamaños y por secciones de blusas sin manga. O sea, entonces la bebé estaba como, o sea, siendo un bebé y yo era como muy, y todo tiene que estar limpio. Entonces ahorita ya no, o sea, más bien, no que no, ya todo, todo un desmadre, ¿no? No, no me refiero a eso, sino que ya ahora hago todo rápido. O sea, ya está todo ordenado, ya tengo todo limpio, ya tengo todo, ya sé qué hacer, ya sé cuáles son mis actividades. Antes sí me frustraba mucho. Estoy loca, estoy loca. Sí me frustraba mucho de que a lo mejor me pedía lavar la ropa y se me olvidaba y yo, se me pitó. O sea, era como, oh, un dolor al pecho porque se me ha olvidado, está mal, no te presiones tanto. Porque aparte ellos jamás me presionaron para nada, yo era la que estaba ahí. Entonces ahorita ya es como que, la ropa aquí, acá, la rutina la domino muy bien. Yo siento que ya mañana acabó, o sea, ya mañana fulmino 12 meses, ya mañana se termina el año. Yo siento que ya se acabó, se acabó el año y pues, obviamente yo termino el año en marzo porque yo comencé en marzo. Entonces siento que mis 12 meses ya son mañana y sobre todo porque ya, o sea, diciembre, Christmas. Enero, New York. Febrero, día de la mitad. Y ya, o sea, se acabó. Estoy muy emocionada, ya hago el anuncio aquí en este canal de Saliflores. De que voy a ver a mi familia que tengo aquí en Estados Unidos. Yo ya estoy, mi corazón feliz, mi corazón grandote, mi corazón está muy emocionado. Yo y mi corazón estamos, ah, extasiados. Tengo una prima con la cual me llevo súper bien. Tengo otros dos primos, tres primos aquí, o más. Con otra también, o con mi otra prima que acaba de venir, o sea, para acá también me llevo súper bien. Yo estoy muy emocionada, o sea, como que, ay, me quiero relajar porque no quiero poner como muchas expectativas. Y pues, obviamente, donde ellos viven hay mucha nieve. No se va a poder hacer como que una carnita asada. Yo quiero una carnita asada. Pero, en todos modos, estoy muy emocionada también por ver a mis sobrinos, que son primos de mi edad y unos tíos. Entonces, pues yo estoy, yo ya quiero ir a verlos, quiero ir a visitarlos, quiero abrazarlos, quiero convivir. Entonces, pues a ver qué pasa. Yo solamente les quedé a dar el chisme, la primicia. De que voy a visitar aquí a mi familia y estoy muy contenta. Me choca escuchar esto cuando lo dicen las personas, pero sí se tiene que decir así. Pero bueno, estoy trabajando en planes personales, o sea, planes a mi futuro. Uno de mis objetivos de venir a ser au pair, de ahorrar, era para que si en algún momento, en el momento en que yo terminara mi año, yo no me viera en la difícil situación de decir qué voy a hacer, qué voy a hacer mañana. Fue muy difícil, o sea, fue muy difícil. O sea, porque, no sé, siento que no es fácil ver tu futuro y que ya está en tus manos. Entonces, fue difícil, pero, o sea, ay, gracias a Dios, neta, Diosito. O sea, Brice me ha apoyado mucho y hemos estado hablando y es como que vamos a estar, oh, 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 planes para el futuro, ¿saben? Entonces, o sea, para mantenerte, para sobrevivir, para comer frijolitos, o sea, para todo eso. Estoy, estamos trabajando, estamos trabajando en ello, somos un gran equipo, la verdad me está apoyando mucho. Estoy feliz, estoy muy feliz porque creo que hasta ahora, creo que mi crisis de qué voy a hacer cuando se terminen los 12 meses, ya pasó. Eso creo, eso creo, eso creo, eso creo, no lo sé. Pero hasta ahora me siento muy bien con lo que hemos estado trabajando porque, no sé, no estaba en mis planes como que regresar e ir, no sé, a pedir chamba o decir, no, me regresé sin un centavo, ¿qué hago ahora? Entonces, creo que estoy tranquila, mi corazón está tranquila. Gracias, señor Brice, por ayudarme. Ahora que he estado aquí estos meses y que he conocido otras culturas y aquí, pues, varias personas, diferentes personas, valoro mucho los valores, valga la redundancia, que me dieron mis papás. De verdad, los valores que tengo con mi familia, las reglas, las normas, no lo sé, la convivencia. Yo estoy muy feliz y me siento muy afortunada para empezar de ser mexicana. Ay, estoy bien choteado, pero sí, estoy muy orgullosa de ser mexicana en nuestras raíces, en nuestras tradiciones, del calor familiar y amor familiar. Yo estoy, no sé, muy agradecida también con mis papás, o sea, todo lo que me enseñaron, lo que soy hoy, la persona que soy hoy. No sé, siento que muchas veces ellos me enseñaron a ser muy buena persona. O sea, ay, escuchamos eso, soy un ángel. No, no soy un ángel, pero, ay, se siente. Siento muy bonito el ver, a lo mejor, otras dinámicas familiares y decir, ay, amo mi dinámica familiar. Al ver, no sé, otras costumbres y decir, ay, amo mis costumbres, no sé. Se valora, muchachos. Se valora estando aquí en el Norti, sin familia, se valora. Algo que siento súper hermoso y bonito, no sé, siento como... O sea, es que mi bebé a veces me prefiere... Ay, perdón, es que está arrugado el peluchón. Es que a veces mi bebé me prefiere mucho en la... O sea, antes de terminar, como que siente que ya voy a acabar mis horas. Y entonces me prefiere mucho y va conmigo y solamente me quiere a mí. Y, o sea, no sé, obviamente no es como que me prefiere para toda la vida, porque sus papás son sus papás, obviamente, y siempre los ama y los adora. Pero como eso me ve que no habla, pues obviamente sus acciones son como palabras y siento muy bonito en mi corazón que siempre corra hacia mí. O que me vea y grite, ay. No les había dicho, porque no sé. No sé por qué no les había dicho, ni en mi historia les había dicho. Pero mi bebé dice Sally, no dice Sally, pero dice ¡Ali! Y yo... Ay, no, no. Yo, o sea, no lo dice tanto. Se da su taco, como que dice ¡Ali! Ya, una vez al día. Está bien, no te emociones. Ya nomás lo voy a decir. Esta vez ya... Ya está tu porción del día. O sea, de verdad, porque lo ha dicho como en... Se los juro, se los juro, los conté en cinco ocasiones. Las conté. Estaba muy emocionada y dijo de... ¡Ali, Ali, Ali, Ali! Y las conté. O sea, nada más lo ha dicho cinco veces. ¡Qué loca estoy! Pero es precioso. La amo, la amo mucho. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo por ahora! Esperen el video de que sí extiendo y que sí no extiendo. De que por qué no. De que por qué sí. De que qué estás pasando. ¿Qué estás haciendo? Espérenlo. Y ya. Este por ahora fue mi video de los ocho mesesinos. Los quiero mucho. Gracias por ver este video. Gracias por apoyarme. Ay, me encantó lo de los comentarios. Me encantó sobre todo lo de los... Si no sabes de qué hablo, veo el otro video. Pero me encantó que el primer comentario es... Pues nadie comenta. Ahí está tu comentario. Es como... Gracias. O sea, porque según yo lo hice porque lo estaban poniendo y el día que digo, ay, te voy a poner mis historias, nadie comenta y... Me comentaron por... Me comentaron por... ¿Cómo se dice? Por lástima. Pero bueno, está bien, te quiero mucho. Yo voy a seguir haciendo eso porque hay niñas que lo hacen y entonces por ellas lo hago. Bye. Oye, 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 espera. No te veas todavía. Acuérdate que te tienes que suscribir a mi canal. Puedes ver este otro video también aquí. O este otro video acá. Y me tienes que ya seguir en Instagram. Te dejo el link en la descripción. Listo, ya te puedo decir. Bye.